Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Eran tiempos convulsos para Oregón. El medievo, crisol de culturas y estilos artísticos. Fuertes cambios se ceñían sobre los cimientos de la iglesia y la simbología. Y, por supuesto, ahí estaban los Alcántara, pa' acabar la de joder. Oye, Merche, ¿eh? ¿Y Antonio dónde está? Es que ya han tocado maitines, ¿eh? Pues, ¿dónde va a estar, madre? Pues en San Juan de la Peña, tallando capiteles. Que esto del románico lleva su trabajo, ¿eh? A mí, hija, a mí esto del románico, a mí no me gusta. A mí me gusta más un visigótico, un prerrománico asturiano. Ay, madre, ¿pero qué dice del prerrománico asturiano y el visigótico? Hombre, que eso está pasado de moda. Ahora lo que se lleva es el románico, pero hace días, además. Ya estoy aquí, Milano. Vengo destrozado. ¡Qué barbaridad, San Juan de la Peña! Pues me parece que me he tallado cinco capiteles hoy. Sí, ¿a quién se le ocurre, Meche, hacer un monasterio ahí debajo de semejante piedra, que cualquier día se nos va a caer encima y nos va a aplastar? No digas eso, Antonio, por Dios. Oye, Antonio, estaba pensando yo, ¿y si tú esos capiteles que haces, tú los firmaras? Firmarán la piedra Antonio Alcántara. Así se sabría en la posteridad que esos capiteles los habías hecho tú. ¿Pero qué dice tu madre, Meche? Pero vamos a ver, Herminia, que la piedra solo la firma el maestro cantero. Solo faltaría eso, que firmáramos la piedra a todos los artesanos, que eso no va así, Herminia. Ay, no sé, hijo. Yo lo digo porque a lo mejor esto luego se cotiza. El arte, digo. Oye, ¿y se podrían vender réplicas de tus capiteles, carísimas, como algo antiguo? Pero qué antiguo ni qué niño muerto, Herminia. Pero vamos a ver, pero si el románico es lo más moderno que hay, de verdad que se le va la cabeza. Hola. Mira, aquí está el arquitecto de las familias, Tony, hijo. Este nos saca de pobres, Merche. Me voy al cuarto, que tengo que trabajar en los planos de la catedral. Echa el freno, Madaleno, Tony, hijo. Enséñanos la catedral esa que llevas en la cabeza. Pero vamos a ver, Tony. Pero estos ventanales... Pero ¿dónde está el muro, Tony, hijo? De verdad que este niño es tonto, Merche. No se le va a caer la catedral nada más levantarla. Pues no me ha apuntado los arcos, el tonto la va. Ay, Tony, hijo, por Dios. Pero ¿cómo va a ser una iglesia así, hombre? Más austeridad, Tony, hijo. Que vas a matar a tu padre a disgusto. Mamá, el románico está muerto. Ahora lo que se lleva es el gótico. Muros altos y llenos de vidrieras. El gótico. Dios es luz y amor. ¿Pero qué está diciendo, Tony? Dios no es luz y amor, hijo mío. Dios es tiniebla y oscuridad y temor de Dios, hijo. ¡Temor de Dios! Pero no, es que ahora hay que fijarse en los franceses. En el cisterciense. Mira, mira qué rosetón. Sí, un rosetón. Mira otro rosetón. De verdad, Tony, hijo, que es que no eres más tonto porque no te entrenas. Pues no lo va a condenar la Inquisición por desgracia. Es que de verdad. Mira, aquí llega el otro, el heredero. ¿Dónde vas, Carlitos? Ven aquí, ven aquí. ¿Qué llevas aquí? ¿Qué es esto? ¿De dónde lo has sacado? ¿De Santa Engracia? ¡Madre de Dios santo! ¡Pero si es una reliquia! ¡Pero si es el brazo incorrupto de la santa! Yo de verdad, Merche, que es que no sé lo que pasa para que nos pase todo en esta casa. Es que no, dame el brazo que es que le voy a dar a tu hermano. ¡No, no! Así eran los tiempos del románico. Y así eran los Alcántara, el eterno conflicto familiar. ¡No, no, no! ¡No, no, no!